Música Bueno, aquí voy a hacer este team build Que es de mis cartas favoritas Obviamente hay muchas cartas que aquí no puse Porque en tercer ejemplo, a mi me gustan muchas cartas en tercera base Me gusta también esta de Vinicastilla Que para mi es muy buena tercera base Pero dos de las que si yo considero Así que yo me divierto más Son con estas cartas Entonces primer bate sería Byron Boxton Que en mi opinión Si este man lo hubiera sacado en Fainess Aunque no creo porque era muy bajo En mi opinión Este fue una de las mejores cartas cuando salió en su tiempo Yo batía demasiado con esta carta Mira en 376 y la mayoría de estos fueron en Hall of Fame y en Legend Y pues a mi me fue muy bien con esta carta Y pues no por algo la tengo paralelo Entonces segundo Bueno, entonces segundo bate Tenemos a Anthony Santander Iba a poner la carta 87 de él Pero pues, gracias a Dios salió hasta el 99 de él Aunque yo se batea menos contra zurdos Pero igualmente, parce Esta carta batea demasiado Es más, yo creo que voy a poner la 87 Solo para subirla a Parallel 5 Sí La va a subir a Parallel 5 Solo por los memes Ahora pues, tercer bate a Makaramu Kivets Que es, parce Yo con esta carta me encanta el swing de él Se siente lento a veces Pero, uff En mi opinión Esta es una de las mejores cartas del juego Saludos, compa ¿Cómo estás? Quinto Yo sé que mucha gente me va a decir Loco Pero, parce A mí me encanta el swing de Justin Turner Es raro a veces Me confunde a veces Pero me va muy bien con él Tanto con esta carta Como la de Buscar las dos cartas Miren eso Yo con la carta Diamante De abril del mes Batí demasiado con ella Y con la oro También Aunque esto Solo jugó un juego con él Pero bueno, eso no importa El año pasado yo creo que yo tenía Esta era mi carta favorita de Battle Royale Justin Turner era mi carta favorita Como ven Quinto Obviamente el indiscutible Perdón, cuarto bate Indiscutible Como ven En mi opinión Lugueric Mi carta favorita De todo el juego En mi opinión Porque me va demasiado bien Con esta carta Y estos son promedios en Legend No sé en Hall of Fame Muy poco en Hall of Fame Pero la mayoría de estos Es en Legend Bueno, Justin Turner Va en el quinto bate Ya lo escribí Shipper Jones A mí me va muy bien con esta carta Me encanta el swing de él Lo único malo es que He tenido un pequeño slump con él Y pues ya con los nuevos fines Y eso lo saqué Pero lo tengo en la banca En mi squad oficial Pero a mí me encanta mucho esta carta Séptimo Jimmy Fox El Fox Deportes En mi opinión El mejor catcher del juego El que más batea A mí me encantan siempre Las cartas de Jimmy Fox Desde la 19 Y por eso lo tengo ahí Y octavate Cedric Mullins ¿Por qué? Me va muy bien con él Me gusta el swing Me gusta la carta de él Sí tiene un swing lento Pero no sé Me gusta la carta de él No tengo ninguna explicación Más alternativa de eso Entonces en la banca Ahí está Christian Yelich Me encanta Como él Como pinchiter Me fascina el swing de él Y a mí A mí me iba muy bien Con la carta de Yelich Llamante Cuando recién salió el juego El otro es Hank Aaron También me fascina La carta de este man Uno de los mejores Swing es derechos En mi opinión Para un derecho Yo creo que es el mejor swing En mi opinión Kyle Schwarber En mi opinión La mejor carta Del mes De todo el mes Que salió Esta pues no creo que La haya sido para el 4 Y pues va para el 5 Pero ahí la tengo También a Esta Tori Hunter Me fascinó esa carta Cuando salí en el Team Infinity 2 Yo la usé titular Y me encantó esta carta Batí muy bien con ella Y se desempeñó muy bien Y como último Wander Franco Como ven Esta también Le di bastante Le di bastante oportunidad Y me fue muy bien Con esta carta Fue tanto que la usé Para el torneo Cuando le gané Yo y Frank Kyle Y en pitchers Lo mismo Mis pitchers favoritos Justin Berlander Me encanta esta carta Eduard Cabrera Es por cuestión personal Este me han dominado Demasiado Cliff Lee Ahí está Félix Hernández Y Otani Y pues Mis relevos Los voy a dejar así Porque pues Quiero que este Es un juego competitivo Pues nada más Vamos a ver como Le va el squad De mis cartas favoritas Estoy cerca Si hubiera Parallel 5 A Anthony Santander Y eso No sé si en un futuro Hago un equipo De solo Parallel 5 Aunque no creo que me alcance Bueno Nos salió Los Ángeles Royales Como ven Tiene un equipo Casi compuesto De solo Finals Lindor Y Rochman Y pues Nosotros Estamos usando Nuestras cartas favoritas Y pues Vamos a ver Como nos va Digo No tengo así Full 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 Esperanzas Pero Vamos a ver Por el record de rivales Tiene buen record 157 Vamos Se ponchó Porque quitaría Tati y yo Bueno Cada uno tiene Sus propias preferencias Ay Berlander Móvele Ah bueno No importa No importa No importa Vamos a ver si se va a abrir Oh perfecto Una de dos Ah bueno Se ponchó Buena Bueno Dos ponches con Berlander Vamos Eso es Bueno Berlander Haciendo lo que Normalmente hace Ponchar Ponchar Y ponchar Vamos a ver Como nos va Bateando Con nuestras cartas Favoritas Estoy metiendo PCI Tengo que sacar El bate más rápido Ah Buen picheo Puta Si Me le comí Tres bolas Ahí Ni modo Tengo que ser Más selectivo En HelloFade No soy Bueno Vamos mejorando Vamos mejorando Ay Muy early Si me toca Acostumbrar A ese swing De Santander Otra vez Que este mantiene Me lo suene Más rápidos En mi opinión La tenía que esperar Un poquito Es que las curvas Cuando salen De la mano Empiezan a planear Cuando planean Demasiado Obviamente Va hacia abajo Y va a hacer bola Ah early Ah pero igual fue Pero si Tengo que Tengo que Frenarlo un poquito Porque Todavía sigo Con el timing De legend Ok Ok Buen swing Gary Ah pero bueno De frente Bueno Ni modo No estamos haciendo Un buen trabajo Compateando Pero vamos a ver Cómo nos va Claro También está la diferencia Que obviamente Chipper Era bater royale Y macha era gratis Dale Boxton Por eso a mí También me gusta Usar mucho A Boxton Porque este man Obviamente 99 De 99 Velocidad Se llegaba A todo Buen hit Buen hit Ay Santander Se cayó No se fue Segunda Qué raro Bueno Ni modo Buen swing Uh Monrón Bueno Cosas que pasan Y ya saben Cómo fue Monrón Bueno Shippet Special 2-0 Vamos abajo Era o cero O un millón De stops Así que las órdenes Se demoraban meses Uh Fairly Ah Bueno Es el inning Del rival De verdad Pujols La que La que Tati Tiene un swing Muy malo Este año Bueno Se ponchó Pero si Berlander Bueno Berlander Si está dominando Pero pues El juego Tampoco No está Cooperando Walker Bueller Tiene 27 De poder Bueno No sabría Qué decir Uy Se fue a tercera Cogido Papá Ay Se demoró Demasiado Más con el swing De Trout Eso es Se ponchó Se ponchó Vamos Eso es Bueno Salimos del Embrollo De los hits Malos Pero vamos a ver Si nosotros También podemos Batear Patísimo Parse Yo bateo Muy bien Con esta Carta Mucha gente No le gusta El swing De Justin Turner Pero yo Bateo Muy bien Yo Bateo Muy bien Con esta Carta De verdad Bueno Ahí estamos Tomando Represalias En el asunto 2-1 Bueno Bueno Back to back Eso es Ahora si Despertaron Los battles Digo Ahí fue raro De picheo De él Porque estaba Esperando Algo pegado Después de estar Early Iba a esperar Algo pegado Porque quería No Me la repetí El picheo Un picheo Pegado Para ver Si te engañan Ay La pelé Ay Me siento mal Que toque Acelera El PC Ah No tanto Bueno No importa Al menos Empatamos El partido Con dos buenos Swinets De Turner Y de Chipper Los jugadores Salen del campo Solo con dos outs O cuando tiran La ola A las gradas Bueno Ahora si Ahora si Lo puedo decir Empatamos Y pues Veamos Veamos A ver si Podemos seguir Bateando bien Eso es Ale Turner Relax Eso sí Yo también voy a ser La contraparte Del video Las cartas Que yo más detesto Pájaro De un solo tiro Y después Hago el debut A Santander 99 Bueno Sí Pero Me da mala fallo Santander Espera 2 1 Ah Verdad que Santander Ah Bueno Me da mala pelota Bueno Buen 0 Berlander Por fin Un 0 bueno Digno Yo se pegué Y también fue 0 Pero no fue tan así Full 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 Arce No estoy esperando Cosas pegadas Si me lo comí Ese si me lo comí Yo no juego Fine Nights Solo jugué El 1 El 1 Y eso Perfect Perfect De frente Ay bueno Nunca puede faltar Un video mío Sin que pase esto Porque a mi me encanta Esa carta Y ahí vieron por qué Pateo muy bien con ella Ok otro hit Si otro hit Bueno Mookie tiene 2 hit Cerlis No me importa De verdad Vamos bien Vamos bien Que buen hit Gerick Bueno La hit streak De Luke Gerick Sigue viva Yo no sé cuántos juegos Tiene seguidos Metiendo hit Pero aún así Sigue viva Sigue viva En el Turner Vamos Ah Bueno Ahí sospechoso Pero bueno No importa No importa No importa No importa Al menos estamos Haciendo good timing Si si tengo a Ken Griffith Eso es el poncho Vamos Vamos el poncho Que me incomoda Bueno Estamos con un socio Que tira una moneda Y decide hacerle swing o no Y pues bueno No importa Vamos a seguir bateando Y que la suerte no acompañe A ver Vamos a batear Ah Gerick Ah Igual fue hit Eso sí Yo también he tenido hits cuestionables Muchos He tenido tres hits Gericks Así que pues también Va de parte mía Se está como equiparando Que eso es lo que me gusta Y me Gerick Por obvias razones Uff Claro Qué clase de swing No parce Si Fox Deporte En la casa Ese man está regresando Poco a poco Solo Solo me ha metido un home run Eso que fue simplicidad Ah no Está acelerando mucho el bate Que Eso es lo que pasa con gente Que tiene swing lenta ¿Fuiste al doctor? Ok Dos perfect de frente Al menos estamos haciendo bien El trabajo de batear bien Pero bueno Al menos Hicimos dos cargas Gracias a Fox Deportes Y el juego no nos trata bien Todo solido Se ponchó eso Bueno Berlander está sacando La máquina de ponches Ahí Vamos a ver si eso nos Da frutos para el futuro Ah le pegué Ah Algo me dice que eso Me va a morder Excelente pincheo Eso es Berlander Bueno Buen cero Vamos a ver si Santander Agarra bien No sé Cree que se le va a caer Bueno Vamos a seguir bateando Y que el juego nos compense Ok Buen swing Santander Aunque eso está muy arriba Para mi gusto Si 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 Buen swing Pero mala zona De enero Imagínense Creo que supuestamente Ah Estoy peleando mucho PCI Ah Coño Eso es lo que no me ha gustado No si No No sé que está pasando En estos turnos Bueno Ni modo Todavía seguimos con los problemas Pero Pero Ya si Dejan insultar Otras personas O Alguna creencia Eso si no Bueno Y me salve que Meno me sacara ese picheo Que no se va a salir Que andas Tu escata favorita Primero Para el próximo año Y segundo Si Si no hay huelga Si Esta vuelta La solucionan Primero Bueno Se poncho Eso es Ese es el problema Parce Lo suyo Y pues Si no juegan más Obviamente Tiene que pagar Ese contrato Por ley Bueno Estamos lanzando bien Que es algo Inusual de mi parte Vamos a batear Y que el juego Nos compense Yo también Ah No Estoy peleando PCI Tengo problemas Pegado Tengo que Jalar la bola Y al medio Y afuera Tengo que esperarla Ah Mal PCI Ah Bueno Shipper tiene 3 hits Entre comillas Vamos Fox Deportes Otro Porque este maletín Ha pegado A Jimmy Fox Y esa es una De las zonas Favoritas de él Bueno Al menos El Fox Tiene 2 Home Runes En este partido Y bueno Vamos 4 Aumentamos la estalantera De 4 a 6 Nada mal Nada mal Pero tendría que probar A Colán En papel se ve muy bueno Pero tendría que probarlo Uy no Claro Si esta carta Bate demasiado Si uno la sabe usar Bueno Después de 3 Perfects La tercera La vencida Home Run 7-2 A darle Ya te robaron Un Perfect Ok Buen swing Boxton ¿Será que se va Al menos de hit? No No lo sé Ah Bueno No importa Hicimos 3 carreras Con 3 buenos Wines Bueno En teoría Fueron 2 Pero el otro Wines También fue bueno Como por 72 millones Algo así Puta Seama me está cascando Con Con Brandon Bueno Ni modo Son cosas que pasan Y ese sí Le dio bien Yo compré Ya no tan bien Video consiguiendo Atravo ¿Cómo así? Ah Que hago un recopilatorio De todos los partidos Que jugaron Que no hayan sido Deboots O Team Builds ¿Les gustaría? Espero que esté Ah Bueno Si lo estuvo Y por qué Específicamente Color rojo Eso es Bueno Verlander Buen partido lanzado 7 innings 3 carreras Va bien por ahora Va bien por ahora Lo único es que Si necesitamos hacer más Que este juego Son 7 720 730 Apenas este es Mi segundo partido Eso es buen hit Santander Como después de 20 turnos Dándole lleno a la ola Por fin No lo dieron Eso sí También No he sacado muchas cartas Para el 5 Pero al menos En el Team Builds Pues en teoría Estaría así Idolizando a ese man Uf Eso es Ahora sí He estado pateando seriamente Bueno Doblete impulsador De Mookie Y este creo que El tercer o cuarto hit De Mookie 1 de 2 Eso Luis Ah la peleé Ah estoy pelando mucho PCI Y más con Lu Parce Al menos Lu Tiene su hit Pero Ah estoy pelando mucho PCI Para mi gusto Sué buen hit Ah bueno Ni modo parce Han robado dos veces a Justin Turner A ver Super Cheaper No parce Yo con esta carta Mato demasiado Yo creo que estoy volviendo A considerarla Ponerla en titular Bueno estamos a 3 del Mercy Bueno se fue Ya Coronamos Creo ¿no? Sí Aleluya Bueno no fue muy bien Obviamente con el team build De mis cartas favoritas Obviamente Y pues por obvias razones Si iba a batear bien Porque reconozco mucho Los swines de ellos Y me va bien con ellos A Marci subimos A Parallel 5 A A A Santander No no lo subimos F ¿Cuánto me queda? Que Gary Le falta poco para el Parallel 4 Santander Ah bueno eso lo saco ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?